Este sábado, todos a sacar el Lavo Tiburón. Afición, patrocinadores y club, unidos por la fiesta del fútbol. Llega desde temprano al estadio Luis Pirata Fuente. Habrá música, sorpresas y un gran ambiente para apoyar a los tiburones rojos en su juego más importante de la temporada. ¡Se parte de la historia! Por primera vez en el torneo, la entrada es totalmente libre. ¡Saca tu Lavo Tiburón!